En el marco de la celebración del 62 aniversario del Estado Libre y Soberano de Baja California, el gobernador Francisco Kiko Vega de la Madrid refrendó su compromiso de trabajo en unión para la construcción del Estado gran y generoso que soñaron los fundadores, que necesita cada uno de los bajacalifornianos y que heredará a las futuras generaciones. En el evento realizado en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta capital, el mandatario recordó que el 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto constitucional que desaparecía el antiguo territorio federal y creaba el 29º Estado del país. Esta publicación fue la culminación de una larga lucha legal y pacífica de miles de ciudadanos de los principales grupos representativos que anhelaban vivir en un Estado libre y soberano. De igual manera, Vega de la Madrid mencionó que Baja California ha sido hogar y refugio de muchos mexicanos que buscaron y encontraron mejores oportunidades para sus familias y señaló que más de la mitad de los bajacalifornianos provienen de todas las regiones del país. Asimismo, añadió que a pesar de ser una región que tiene suelos áridos y enfrentar climas extremos, Baja California ha salido adelante y en menos de un siglo se ha convertido en una de las economías regionales más vigorosas y prósperas del país. Participaron en dicha ceremonia la magistrada María Esther Rentería, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Judicatura del Estado, Guillermo Trejo, general de visión diplomado del Estado Mayor, Augusto Moisés, comandante de la segunda región militar, almirante Víctor Uribe, y el comandante de la segunda región naval, informó para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.